La masacre de la selva negra La masacre de la selva negra La masacre de la selva negra Al inicio del primer siglo después de Cristo Controlada la revuelta de las tribus de Iliria y de la Pannonia Las legiones romanas regresaban a Aquileia La larga y sangrienta guerra había sido ganada por el tribuno Aulo Sessina A su lado se había distinguido por su habilidad de mando y por gestas de valor Un joven y desconocido centurión, Arminio Nacido en la selva más allá del Rin, Arminio era un germano de la tribu de los Querucci Mandado a Roma para instruirse, tomó la ciudadanía y durante años combatió con fidelidad Bajo las insignias de las legiones Atándose con profunda amistad al tribuno Aulo Sessina Fue Arminio el que hizo temblar los cimientos del imperio Fue este impávido hombre del norte Quien formó él solo La mas fuerte amenaza y el mas grave peligro para Roma desde arriba Fue Arminio el que pasó a la historia como el primer germano que inició a su pueblo en el culto a la libertad En nombre del pueblo y del senado romano Yo, Druso, hijo de Tiberio, entrego la espada pretoria a Marbot, jefe de los marcomanos Y Arminio, centurión de la decimoquinta legión Como señal de la gratitud de Roma a la fidelidad de un aliado Y al valor de un soldado suyo En honor a ti, Marbot Gracias, Arminio Marco Saturnino ¿Qué te pasa? Es la primera vez que veo rendir honor a un bárbaro bastardo Es un romano Como tú Es un soldado romano desde hace diez años Ya hablaremos Aún los hechos ¡Basta! Tu gesto ha sido indigno de un tribuno romano Tendrás que dar cuenta al senado de lo que has hecho Si puedes, olvida cuanto ha ocurrido En Roma te serán ofrecidas públicas excusas Druso Yo vuelvo a Germania Para siempre No será el último en ofenderme A pesar de mi fidelidad, el hecho de que yo sea germano no me será perdonado nunca Mi servicio ha acabado Quiero volver con mi gente Estás en tu derecho ¡Gracias! 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 Es la hora de decirnos adiós Te ruego que reflexiones Arminio Tu reacción me parece excesiva Sabes que todos nosotros te estimamos Soy un bárbaro bastardo Para mí tú eres Arminio Mi sangre germana es una marca que no olvidarán nunca Lo que cuenta es que tú eres un soldado romano No, basta Lo siento Debo irme Adiós Espero que vuelvas pronto No volveré Hasta pronto Arminio Adiós 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 No, no recuerdo. Soy Arminio, de la tribu de los Keruchi. ¿Arminio? ¡Arminio! Estoy feliz de volver a verte. Has estado lejos mucho tiempo y la memoria me estaba abandonando. ¡Es un gran día! Esta noche habrá celebración en honor de nuestro huésped. ¿Dónde está tu hija, Tuznelda? En la vieja torre romana. ¡Espera, haré que la llamen! Vuelvo enseguida. En la vieja torre romana. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres Dusmelda. Y tú... ...Arminio. ¿Recuerdas cuando me fui? Ha pasado mucho tiempo. Era la fiesta de la diosa Tyr. ¿Recuerdas también lo que juramos? Yo, palabra por palabra. Estabas bajo una encina. Tu pelo era mucho más claro. Yo, en cambio... Te he esperado tanto. Ahora soy la prometida de otro. ¡Tusnela! ¿Tú le quieres? Es la voluntad de mi padre. Mi hijo Sigmund, durante todos estos años te ha envidiado. Ahora te seguirá como un perro. Estoy contento de que estés entre nosotros, Arminio. Me parece haber reencontrado a un hermano. Sé bienvenido desde Roma. Siempre he deseado volver a verte. ¡Larga vida, Arminio! ¡Larga vida, Arminio! Seguramente habrás aprendido muchas cosas en Roma. Sí, he tenido diversas experiencias. He aprendido muchas cosas. El arte de hacer la guerra y de vivir. Deberíamos aprenderlas. Pero siempre seremos unos miserables, hermanos. Somos unos bárbaros. ¿Qué te ha pasado? Sé que vuestra tribu es la única que queda en Germania amiga y aliada de los romanos. Pensadlo bien antes de que sea tarde. Recuerda, Sigmund, que somos bárbaros indignos de ser libres. Y eso en Roma no lo han olvidado. Porque estamos divididos es por lo que nos han hecho esclavos. Cuando estemos unidos y no haya más odio entre nuestras tribus, solo entonces podremos ver a Roma derrotada. ¿Acaso te has vuelto loco? ¡Basta, Arminio! Gracias por la hospitalidad. Adiós. Lo siento, Tuznelda, pero no podía tolerar semejantes palabras. ¡Arminio! Quiero ir contigo, para siempre. Te lo ruego. Llévame. No vuelvas a dejarme. ¡Maldio! 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 ¡Gracias! Varo te está esperando Saludos, ejeste Estoy feliz de volver a verte, mi noble Varo Estamos a punto de movernos Dentro de poco iremos a los campamentos invernales Pero antes de partir hubiera ido a tu aldea para darte las gracias Y saludarte, siéntate No te lleves las legiones, Varo Pronto ocurrirá algo por lo que serán necesarias aquí En el corazón mismo de Germania No irás a decirme que has hablado en sueños con el gran dios Thor Créeme, no hay ninguna razón para preocuparse ¿Has oído, Epamione? Segeste prevee graves peligros Y tú que sabes siempre todo Esta vez no sabes nada, ¿es posible? ¿Cuáles son los peligros? Conocéis a Arminio Ha vuelto de Roma, está sublevando a todas las tribus del interior Si no lo paráis a tiempo, pronto la rebelión estallará por todas partes ¿Arminio? Pero es un centurión romano Lo era Cuando volvió, convocó a los jefes de las tribus para jurar eterno odio contra Roma Y además Se ha llevado a mi hija No muevas las legiones, Varo Si el fuerte queda vacío Arminio volverá Y para nosotros será Ciertamente el fin No puedo, Segeste Dejaré una parte de las fuerzas aquí Pero lo grueso de las legiones debe partir Se está acercando el invierno Que los dioses os protejan Guárdame tu amistad Y tu fidelidad Te desprecio como hombre Pero admito que eres un buen comerciante Siempre me ha gustado tu franqueza Confieso que te desprecio como soldado de Roma Pero te admiro como jefe germano Te he llamado porque quiero hablarte de un gran asunto, Epamione No seas tímido, habla Si puedo ayudarte lo haré con gusto ¿Cuál es el camino que cogerá Varo? No entiendo de qué estás hablando Quiero saber qué camino tomarán sus legiones ¿Si el de los montes o el de Teotoburgo? Solo el gran dios Thor puede saberlo Escúchame, Epamione Sé que estos años has hecho negocios con oro Sin titubear al traficar con los galos, germanos, romanos Con amigos o enemigos Eres un sucio traidor Me pregunto qué pensaría Varo si se enterase de todo esto, Epamione Te aseguro que Varo lo sabrá si no me dices lo que quiero saber ¿Cuál será mi recompensa? Siempre has tenido un precio y también esta vez Y será más grande de lo que puedas pensar ¿Cuál es el camino que han tomado las legiones de Varo? ¡Vamos, habla! El que pasa por el pantano de Teotoburgo Pero te advierto que se lo diré a Varo Si intentas cometer una locura Si me engañas Te mataré con mis propias manos ¡Vamos! Os diré porque he querido convocaros a todos juntos Para que escuchéis por primera vez Una palabra que desde que nací no he oído nunca pronunciar La palabra es libertad Es decir, rechazo a toda fuerza de opresión y esclavitud A esta tierra le daremos libertad Sí, esta tierra que los dioses nos han dado También os digo Nuestra fuerza tiene que ser la unión Solo si estamos unidos Podremos derrotar a Roma de una vez por todas y para siempre Es una locura lo que estás diciendo, Arminio Roma es fuerte Podrás destruir algunas legiones Pero atraerás sangre y muerte sobre nuestra gente ¿Conoces alguna libertad conquistada sin duros sacrificios Y sin derramamiento de sangre? Yo solo sé que Roma nos ha enseñado muchas cosas Y que un día nos enseñará también a ser libres No, Arminio, no No, no estoy de acuerdo contigo ¿Vosotros estáis de acuerdo? Venid Varo en pocos días abandonará el fuerte y llevará sus legiones a los campamentos de invierno Tiene dos caminos para llegar El que pasa por los montes Y el que atraviesa el bosque y el pantano de Teotoburgo Y es aquí, en el pantano, donde nosotros le esperaremos Crea, si ocurre algo grave me adviertes enseguida Eso está hecho con Sulvaro Pero perdona si insisto No vayas por el camino de Teotoburgo Es peligroso No te preocupes, he valorado también los riesgos Pero, por desgracia, es el más corto ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! El puente largo Todavía parece bastante sólido Es una suerte Ya han pasado dos años desde que Druso lo mandó construir durante su marcha a Germania Estaría bien reforzar las ataduras de los troncos para los carruajes Estará listo antes del alba Duplica la guardia, no me siento tranquilo Y advierte a los guías germanos que partiremos en cuanto amanezca Bien ¡Epa Mione! ¡Epa Mione! Soy Rupert Estate atento mañana ¡Consulvaro! ¡Consulvaro! ¿Qué pasa, Curio? Los guías germanos se han ido Partiremos igualmente ¡Gracias! ¡Buenan! ¡Gracias! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡En línea! El puente es estrecho. Así no podemos marchar. Además, todavía no hemos comido. En línea y deja ya de quejarte. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Fuera del puente! ¡Deprisa! ¡Fuera del puente! ¡Atrás! ¡Fuera del puente! ¡Fuera del puente! ¡Fuera del puente! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Curio! ¡Curio! Consul Bar. No hay más esperanza. ¡Dame tu espada! ¡Dame la espada! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es el centurión! ¡Es el centurión curio! ¡Déjalo, Rupert! Quiero que cuente Roma lo que ha visto en Teotuburgo. ¡Rápido, vámonos! ¡No, no, no! No, no es posible. En la batalla de Asio, Marco Antonio tenía más de doscientos barcos y le vencí. ¿Recuerdas a Tiberio? El gladio de Sesto Pompeo. Destruí su ejército. He domado a los Parsi. He doblegado a los de Liria y a la Pannonia. He apaciguado a la Galia. ¿De qué ha servido todo esto? Aquí, aquí está escrita mi vida. La vida del César. Aquí está narrada la gloria del imperio. ¿Qué escribiremos ahora? ¿Que ha sido humillada Roma y ofendida por los bárbaros? ¿Que desde que Roma existe por primera vez bajo el mando de Augusto se han perdido las águilas? No, no, eso nunca. Vende todos mis bienes. Llama a las legiones del oriente. Y si es necesario, libera a los esclavos. Pero recuerda a Tiberio. Exijo venganza. El prestigio de la norte Roma. La destrucción de los germanos. Así se hará. Saludos, Césina. Honor a ti, Tiberio. César Augusto te encomienda al mando de sus veteranos. Los guiarás a Germania y los llevarás a la victoria vengando a Varo. Buena suerte. Dale las gracias a César Augusto y dile que seré digno de su confianza. ¿Qué hace aquí aquella mujer? Es la hija de Pamione, el magistrado de la nona que estuvo con Varo en Germania. Está buscando a su padre. ¿Y la otra? La otra es su doncella. Tienen el permiso de Tiberio. En marcha. ¡Gracias! 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 ¿Estáis cansadas? Si queréis volver os podría dar una escolta. No. ¿Cuándo pararemos? Dentro de pocas millas. Quizá. Sigue. Mañana estaremos en Germania y habrán acabado tus sufrimientos. Estoy habituada. He nacido en La Suburra. Mi familia ha vivido con privaciones. Durante muchos años mi padre sirvió a los mercados de Marcelo. ¿Cuánto tiempo hace que no lo ves? Cinco años, desde que mi madre murió. Mi padre soñaba con grandes cosas, prestigio y riqueza. Luchó. Y lo consiguió. Perdona, no sé por qué. Estoy hablando demasiado. Buenas noches. Buenas noches. ¡Alto! Al final del bosque está Teotoburgo. Si quieres llegar antes de la noche, tendrás que partir enseguida. Tú y la legión, seguid hasta el fuerte. Yo iré con la escolta. ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Cogerlo! ¡Quieto, Rupert! Aulo... Perdóname, no sabía que eras tú. Ahora lo sabes. No debiste venir. Esto es lo que queda de tres legiones romanas. Por eso he venido. Después de mí vendrán otros. Y más tarde más. No lograrás derrotarnos. A Roma podrás odiarla, pero jamás destruirla. No, Arminio. No he olvidado que has sido mi amigo. Y quizás todavía lo eres. Pero tú en mi lugar habrías hecho lo mismo. Nuestra causa es igual. Estás libre. Te doy un consejo, Aulo. No cruces más Selrin. Mientras no pongas los pies en nuestra tierra, te dejaré vivir. Nos volveremos a ver, Arminio. Por tu bien espero que no. 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 Te doy. ¡Gerea! ¡Curio! ¡Bienvenido, Curio! ¿Dónde está Aulo Se spin? Ha ido a Teotoburgo para honrar a los muertos de las legiones de Varo. Son órdenes de Augusto. No ha sido fácil para ti este invierno, ¿eh? Si los germanos nos hubiesen atacado, no hubieras encontrado a nadie más. ¡Libia! ¡Padre! ¡Hija! ¡Ah! Eres realmente bella. Te has hecho toda una mujer. Te pareces a tu madre. Me confió esto antes de morir. Dijo que te lo entregara en cuanto te viese. ¿Sabes qué es? Tu último regalo. Vamos. Chau. ¡Puey! ¡Puey! Arminio, ¿qué ha pasado? Los romanos han vuelto. Y los manda Aulo, Sessina. ¿Por qué el propio Aulo? ¿Por qué? Nunca habrá paz para nosotros. Sí, la habrá. Cuando seamos completamente libres. ¡Libres, libres! No te he dado una vida serena. Yo soy feliz. Perdóname, Tusnelda. Créeme, no es culpa mía. Es como si un fuego me quemara por dentro. A veces es una chispa y a veces una llama. Ahora sé que querer la libertad es una condena. Tienes razón tu hermano. He perdido el juicio. Sigmund te ayudará. Tú no has querido nunca, pero si me dejaras ir a verle, le convenceré. Ve, si quieres. Eso lo sé, Sina. Oulo. Oulo. Cuidado. Despacio. Libio. Ha vuelto. He visto que está herido. ¿Dónde está? ¿Pero quién está herido? El cónsul Sessina. No, Ovaro, no. Escúchame. Epamione lo cogió. Vete a dormir. Estás cansada. Si es necesario, mándame llamar enseguida. ¿Cómo está? Ha estado delirando. Livia, no te canses demasiado. Padre, en el delirio ha pronunciado tu nombre unido al devaro. Gritaba que no creía en tus palabras. Ha hablado de traición y de muerte. ¿Qué significa todo esto? Nada, solo deliraba. Dime qué intentas esconder. Veo cómo te evita, Oulo, y cuánto te desprezo. Y que tú lo temes y lo detestas. Quiero saber la verdad. Háblatelo, suplico. Debo saberlo. No te he ocultado gran cosa, Livia. ¿Cómo crees que tu padre ha acumulado tanta riqueza? ¿De dónde imaginas que ha salido la fortuna que ha hecho de ti una de las mujeres más destacadas de Roma? De estas manos, solo de estas manos. Sí, he trafecado por largo tiempo el oro y las manos se manchan. Yo di un simple consejo al cónsul varo. Sé que me retó, es verdad, pero... Yo... Yo no pensé que Arminio llegara... Livia, si he hecho todo esto es por ti, solo por ti, y lo volveré a hacer, te lo prometo. Si quieres, lo confesaré todo. Pero... Yo quiero que seas feliz. Padre, yo no volveré a ser feliz. Saludos, Auro. Querea, ven, ven. Así vestido pareces un verdadero germano. Las tribus de los Frisoni y los Sugambri se han reunido en la llanura de Idistávico. Y los Tundri marchan hacia el fuerte de Arminio. Además, los Yepidi vigilan el otro curso del Rin. Siempre que no tengan intención de moverse... Ya. Entonces nos moveremos nosotros. ¿Nosotros? Por supuesto. No podemos quedarnos eternamente quietos. Seyeste no nos ayudará. Debemos convencerlo para sublevarse contra Arminio. Partiremos mañana. Curio, prepara una escolta. Tú, Querea, te quedarás en el fuerte. ¡Libia! Lidia, yo quería darte las gracias por la ayuda que me diste. Pero desde entonces no te he vuelto a ver. Ahora mi padre me necesita. Me quedaré con él. ¿Tienes que partir? Sí, Lidia. Vamos al infierno, más allá del Rin. ¿Al infierno? Es necesario. No, 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 no. Saludos, consul Césina. Te traigo el saludo de Seyeste. A la aldea ha llegado Tusnelda con algunos guerreros de Arminio. Seyeste te ruega que esperes. Acamparemos en el bosque. ¡Adelante! Curio. ¿Qué pasa? Tenemos que cogerla. ¿A quién? La quiero viva. Habiendo rechazado vuestra ayuda a Arminio, traicionáis a nuestra gente y renegáis de vuestra sangre. Nosotros somos germanos. Lo habéis olvidado y esto os deshonra. Adiós, Padre. No me verás nunca más. No me verás. No me verás. ¡Gracias! Los Kerusi han dejado la aldea. Podéis venir. Curio, no te preocupes por mí. Si todo va bien, alcanzarás el fuerte. Pero no lo olvides. La quiero viva, ¿entendido? ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! ¡Gracias! Y os deseo larga vida. Adiós. ¡Gracias! Lo siento. Pero estoy obligado a tenerte aquí como rehén. Recuerda, Aulo Sesina, que soy la mujer del hombre que un día fue tu amigo. Ya, pero tú sabes que esta guerra no la he provocado yo. Tú no has conocido nunca la vergüenza de la esclavitud. La humillación de ser considerados bárbaros. Y sentirla sobre la piel, como una marca que quema. Tú no has oído nunca la respiración de tu gente. Como un grito desesperado de libertad. Tú eres romano. Su poder te protege. Arminio no. Es un germano. Esta guerra tuvo que provocarla. Y estas son las consecuencias. Sin embargo, sabes que envidio al hombre que ha encontrado a una mujer como tú. Aquí están los cuerpos de Segeste y Signo. Han sido ellos los que entregaron a tus Nelda a los romanos. ¿Quién los ha matado? Han puesto resistencia. No querían dejarnos entrar en la aldea. Han luchado y al final... ¡Maldita sea! Dije que no los matarais. ¡Nos vamos! Te esperaba, Auro. Ya sé que ha llegado mi hora. Siempre has hecho bien tus cuentas. Suma ahora. Y decide. Un juicio rápido delante de los legionarios. O morir por tu mano. Sé que me desprecias y que es mucho si me concedes hablar. Sabes que la muerte no me asusta. Permíteme solamente disfrutarla. Sería el último y único justo negocio de mi vida. He visto que has hecho prisionera a tus Nelda. Y que la tienes en el fuerte como rehén. Conozco tu secreto. Déjame quedarme contigo y dame la última posibilidad de redimirme. Dos manos más no es mucho. Aulo no sabía dónde podría llegar la locura de Arminio. Me ha utilizado y chantajeado escuchando mi culpa. Yo también tengo una cuenta que ajustar con él. Créele, Aulo. Y si puedes hacerlo, sálvalo. Si salimos vivos de este infierno, te juro que nos iremos a vivir lejos. ¡Aulo! Hay inquietud en el campo. Los legionarios se niegan a obedecer a los centuriones. Y después de a Cristo le hubo un plano de paz. A Capital de la guerra como alivía, a las francesas y a las francesas. grave situación. Será mejor devolverla. Reteniéndola, corremos un grave riesgo. Tendremos encima a Arminio con todas sus tribus. ¿Es lo que piensas? Yo y todos. Mañana dejaremos el fuerte. ¿Cómo? Nos pondremos al descubierto. ¿Y por qué? Es una orden. Perdónanos, Saulo. No somos unos cobardes. El riesgo es grande, lo sé. Pero es necesario correrlo. Arminio no tiene que saber que hemos dejado el fuerte. Vendrá, nos atacará por todas partes y al final se encontrará una sorpresa. Notará que el fuerte está vacío. Tendrá una digna acogida. Prepararemos una trampa. Será tan violenta que le hará arrepentirse de la suya, la que nos tendió ante Otoburgo. Líbia. Anoche me dijiste, si salimos vivos de este infierno, nos iremos a vivir muy lejos. Eso dije. Si tú quieres, iré contigo. Adiós. Rápido. Curio, tengo tanto miedo. Estate tranquila. Todo irá bien. Líbia. Líbia, tú sabes que debo quedarme. Me abandonas de nuevo. Pero no por mucho tiempo. Todo está listo. Los carruajes con las mujeres saldrán después de la caballería. Bien, idos. Aulo, escúchame. Es mejor que yo me quede en el fuerte en tu lugar. Haz como te he dicho. Estate atento al momento de atacar. Y ahora, en marcha. Y ahora, en marcha. Que tengas suerte, Aulo. Tú también, Curio. ¡Cerrar la puerta! ¡Rápido! Curio, Curio, ¿qué haces? ¡Abrir! ¡Abrir la puerta! Curio, haz que abran. Lo siento, Aulo. Me quedo aquí. ¡Abre la puerta! ¡Es una orden! ¡Los hermanos! Demasiado tarde, Aulo. ¡Aulo! Espera, Curio. Quiero serte útil. Dame una espada. Aléjate. Dentro de poco hará mucho calor. Ninguno de nosotros se salvará. Sí, lo sé. Por eso me quedo. Coge unos hombres y monta guardia en la puerta del este. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vosotros por ahí! ¡Traed esas ramas! ¡Deprisa! ¡Adelante! ¡Moveos! ¡Poned las ramas alrededor de la empalizada! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Parecen preparados para la lucha! ¡Parecen preparados para la lucha! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡ invenen! ¡Arno! ¡Arno! ¡ermin! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Qué extraño, no reaccionan O son listos o tienen miedo Gracias por ver el video Ataquemos enseguida en masa Aún no Haz avanzar el ariete Adelante con el ariete Adelante con el fuego Deprisa, deprisa, moveos ¡Ataquemos! Adelante Adelante con el ariete 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 Los bárbaros están alineados frente al fuerte Delante está la infantería Detrás la caballería Han probado nuestra resistencia con dos patrullas de lanzas Ahora han enviado un ariete ¿A qué distancia están? Cerca de 70 estadios ¿Y Arminio? Está al centro de la formación Rodeado de los jefes de todas las tribus Parece que no tiene intención de moverse por ahora No tardará en atacar Vuelve a tu sitio y avísame Solo cuando hayan echado abajo la puerta Y Arminio haya entrado en el fuerte Está bien Arminio haya entrado en el fuerte Arminio haya entrado en el fuerte Ahora es el momento. ¡Adelante! ¡Abrid la puerta! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! Ya está, Consul Cessina. Han echado la puerta abajo. El fuerte arde Arminio está dentro. Es el momento de atacar. ¡Gracias! 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 ¡Abrir la puerta! 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 ¡Abrir la puerta!